Me trajo hasta aquí para bailar Bailar esta bachata, mi amor Ven a mi lado, corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata